estamos con el milán versus catania de visitantes en el estadio clásico amigos continuamos con la serie a en la carrera con el rossonero vamos a ver cuidado la tienes aquí el ese quien cubren ahí los centros por favor amigos balanza ponte ahí qué pasó con mi defensa la base entra este gol a los dos minutos amigos me acaban de notar un gol tempranero pero no importa estoy seguro que lo voy a voltear griezmann con el centro para super mario la vota hasta afuera a ver cambios en el equipo vamos a cambiar acá acá que está cansadas o lo ponemos por freddy waring ahí está ahora la gran pregunta para las transferencias sería si debería o no vender a balotelli ahora si lo vendo no puedo vender por al menos 80 millones de euros así es amigos pero quería contar la plata pues tratar de comprar la super estrella o sea por ejemplo messi o ronaldo pero la pregunta es si querrán venir o no al milán según ustedes ha podido fichar a cristiano oa messi de compra no de gratis nada de eso de compra directa nada de cambiar jugadores ay 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 amigos seguimos 1-0 perdiendo vamos a ver no lo sé pero si por ahí recibe una oferta por super mario por griezmann de repente podría ser imposible fichar a los estrellas del fútbol mundial a ver amigos lo tienes ya no voy para griezmann sería loco no es fichar a ronaldo oa messi en el fifa a ver unos segundos por favor gana el equipo que menos ha tirado a la puerta no se tiene no verá no eran mis contactos otra vez griezmann griezmann está jugando una temporada pero es muy muy buena a ver poli la va a centrar para barán y miren este colazo y ese amigos ahí está logramos el empate uno justo me encanta la celebración del muerto sobre todo cuando juegas en línea cuando meto un gol hago la celebración del muerto y luego en frente de su barco en serio wow gracias a dios barán estaba ahí para el cabezazo a luco está amigos y esto cuidado barán y ponte y balanta vamos no sé qué pasa con mi defensa que está bien loco hoy día amigos tiene segundo gol felizmente estaba ahí ruy patricio balotelli otra vez latina catania no sé qué hice ahí pero estaba el francés barán guarín para poli poli para correr amigos esté buena esté buena ahí está el pase era para para poli para baten no lo sé pero bueno a ver ese es poli para frey guarín vamos a ver amigos de ciclo faltan 12 minutos el pase para griezmann casi casi llega vamos muchachos vamos tenemos que ganar sí o sí porque si no amigos se nos va la juventus se nos va la juventus en la tala posiciones a ver vamos griezmann griezmann para guarín esté buena amigos esté buena a ver 82 minutos el remate de freddy guarín hoy está abierto y es y está amigos conseguimos el gol de la victoria por ahora por ahora no a los 83 minutos apareció el juvenil vieto ahí está estamos arriba ahora 2 a 1 en el marcador vámonos para mensajes tenemos un mensaje de balotelli y su salario maldita sea en serio ya me tienen harto me pide baranes me pide kaká me pide correa me pide qué sé yo de ciclo me piden todos a ver fichamos un portero y vendimos a gabriel ya que se cae el equipo no a ver cómo estamos en cuanto al tema de contratos si no lo de lo que quieren de repente piden una transferencia y se me va por eso que lo quiero hacer de una vez pero está pidiendo ya bastante a 190 mil debería hacerlo o no ustedes que dicen ahí está el xarawi con el quite barane para valanda de ciclio vamos casi 80 minutos estamos en la copa italia en los cuartos de final ahí está el gran vieto vamos a ver amigos se vendrá el segundo gol de milán no ahora se viene la fiorentina con la contra letal espero que no a ver mis jugadores no sé qué están haciendo no estamos perdiendo la marca amigos está solo afecta el portero cuidado amigos que no remate no ojo por dios qué mala defensa hice ahí ya no puede ser a los 83 minutos faltaban más 10 minutos más y ya pasamos de ronda ay 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 ahora sí nos vamos para suplementarios a menos que metamos un gol en la parte final del partido no a ver amigos perdimos la ventaja en este partido vamos muchachos ahí está correa bien con el quite tranquilo vamos a buscar un espacio a ver a ver a ver a quién está a quién está ahí a ver a ver vieto no quiero centrar por a ojo la perdí totalmente otra vez a ver ese es freddy waring freddy waring ahí está amigos el xarawi la va a hacer qué golazo amigos qué golazo de el xarawi pierdo ochenta y nueve minutos me salvó la vida me salvó la vida en xarawi tremendo remate con la derecha ahí está yo cuando era futbolista o bueno cuando jugaba antes futbol le pegaba bien de verdad con la derecha no este gol puede valer un partido este partido es la única ahí está amigos estamos en las semifinales frente a la juventus no me digas no me digas no me digas al parecer será así copa italia semifinales frente a la vieja se o como se dice vieja señora o como se dice en italiano no lo sé pero bueno a ver están contentos mis jefes del milan y me dieron 200 mil por pasar a la siguiente ronda está preocupado Kaka por su rendimiento o por su participación en el equipo a ver amigos estamos en la parte final de las transferencias y tenemos casi 20 millones más 150 mil en salida 100 mil en salida y tendremos los errores por su participación que no 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 que los no es otro cruz por su Gracias. 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 Digo. Esta es la parte final de la carrera con el Milan. Dos temporadas. mensaje, lo borramos todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video